Bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo tenerte y perderte después Bésame, pero bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo tenerte y perderte después Quiero tenerte muy cerca mirarme en tus ojos Vivir junto a ti Pero piensa que tal vez mañana Ya yo estaré lejos, muy lejos de aquí Pero mira niño, bésame, pero bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo tenerte y perderte después Música Música Quiero tenerte muy cerca mirarme en tus ojos Me ver junto a ti Pero piensa, piensa que tal vez mañana Ya yo estaré lejos, muy lejos de aquí Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Que tengo miedo tenerte y perderte después Que tengo miedo tenerte y perderte después Que tengo miedo tenerte y perderte después LRAREDO, LRAREDO LRAREDO, LRAREDO LRAREDO Lidero Lidero